Enamorado de una mujer ajena Una canción mía que la escribí yo, la releyo, la hice yo En su marido, en su corazón, siempre me llamo a presente Porque en ella mando yo, es un amor entre tres Y sellar no puede ser, decidete vivir ¡Ay, mujer! ¡Ay, mujer! ¡Ay, mujer! ¡Ay, mujer! ¡Ay, mujer! ¡Ay, mujer! Nueve cita, especial para Jesús de Ollos Nueve cita, especial para Jesús de Ollos Nueve cita, especial para Jesús de Ollos Enamorado de una mujer ajena Enumente no puede ser Enamorado de una mujer ajena Otra vez en la mujer ajena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!